¡Que corre el aire! Muchas gracias. Siempre es un pedo y complejo cualquier cosa que me imagino, cualquier cosa que sueñe con Buenos Aires. No sé qué decir, pero muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Córlova! 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 No miras, no miras. ¡Felicidades! ¡Perú! ¡Panel Catarse! ¡Qué pasión, por Dios! ¡Perú! ¡Perú! No sé cómo lo voy a hacer. Bueno, a lo que voy. Oye, viniendo para acá, se me ocurre cantar una canción que no he cantado nunca, pero de verdad que nunca me la he tocado. Y realmente no me la sé bien, pero vamos a hacer todo lo que pueda, porque la pasión creo que lo requiere. Además, me apetecía. Estuve lo que tú más me ves aquí. Eh... El día de hoy estuve en Buenos Aires, cenando con el Gran Maestro Joaquín Samina. Y... 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 Y aunque está todo bien, eh... Quiero mandar mucha fuerza desde aquí, sé que... Y... 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 Sentados en corno, heredábamos besos de porno Las horas pasaban de cruzar, entré en una risa Te morías por volver, con la frente manchita cantaba Y entre si la beboja se viva, bailaba con flor Ya volvió, desde aquel chaparrón hasta hoy Y bajaba conmigo, a tu puesto de rastro compraste Carricos y semillas de pan, son ratitos de plata Con agüita del mar, antaluz, quise llorar a ti Pero tú no tenías más que amor, que eres del río de la plata ¡Vamos! Duró la tormenta, hasta el trado de los años suceden Cuando el sol fue secando la copa de la vie pura No hay nostalgia peor, que añora lo que nunca jamás sucedió Mándame apostar, desateo, adiós, cuídate Y solo, entre tú y yo el silbato de tres Y bajaba a mí, a tu puesto de rastro compraste Monigotas y semillas de pan, caballitos de lata Con agüita del mar, antaluz, quise llorar a ti Pero tú no tenías más amor, que el del río de la plata Aquellas misterias de la patria que acababa con mi tierra A decirme que hiciste dormido Esta noche un venido Te sentaba también Es algo inagulado, lo estima del ser Buenos Aires es como contabas Hoy fui a pasear Y al llegar Y me puse a gritar ¿Dónde estás? Y no volví a ir A tu puesto de rastro Comprarte Corazones de mil agapán Sombreritos de lomba Y ya nadie me escribe Diciendo No consigo olvidarte Ojalá que estuvieras conmigo En el río de la plata Y no volví a ir A tu puesto de rastro buscarte Carricoches y semillas de pan Soldaditos de lata Y no volví a ir ¡Gracias! 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 Gracias.